¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más. Muy posiblemente sea nuestro último video de celebraciones de esta chiquita colección que salió. Esta vez traemos una apertura de Dragapult Prime. Vamos a ver qué contiene. La caja se ve un tanto más vacía que el Dark Silvion o el Charizard Delance. Así que vamos a ver qué tal nos va. Vamos a abrir esto primero que nada. Está bastante duro. Listo. Entonces ahí abrimos esto. Vemos la cajita. Listo. Aquí vemos un poquito el contenido. Listo. Vamos a dejar por aquí nuestra cajita. Retiramos el plástico. Vale. Aquí vemos nuestro Dragapult. Pero en la versión Jumbo. Vamos a dejarlo por aquí. Y esto no sabía ni siquiera que venía. Es como una carpetica. Está muy, muy bonito. Uy, mira. Para guardar la coleccioncita. Está genial. Apenas para guardar lo poquito que nos ha salido de celebraciones. Pero está muy, muy bonita la carpeta. Genial. Listo. Vamos a dejarla por acá. Y vamos a ver de nuevo, igual que en los anteriores, la razón. Porque el Dragapult Prime por aquí. Y vamos a ver, dejemos esto. Luego lo leemos. Si no, el video se nos hace eterno. Listo. Vamos a dejar todos estos plásticos por fuera. Entonces, ya vimos la carta Jumbo. Vimos la carpetica. Aquí tenemos nuestra moneda. De celebraciones. Ahí vemos el número 25. Y la figurita de Pikachu. Está muy, muy bonita. Vamos a dejarla aquí, encima de la carta Jumbo. Retiramos este plástico. Y la razón por la cual se compra la caja. Nuestra carta promo. El Dragapult Prime. Ahí está. Genial. La carta es hermosa. Listo. Vamos a ponerle un sobrecito que no se nos vaya a dañar. Ahí está. Listo. Y el codiguito. Que no se nos vaya a olvidar. Para tenerlo en el online. Aunque no se puede jugar en un formato estándar. Pero bueno, igual. Listo. Vamos a retirar esto. Y por último tenemos solamente un sobrecito de Vivid Voltage. Y dos de celebraciones. Vamos a abrir el de Vivid Voltage. A ver, ¿qué nos sale? Y luego vamos con el de celebraciones. ¿Quién quita? Para que en estos dos sobrecitos nos vaya mejor que en los anteriores. Listo. Ahí vamos. Entonces. Primero codiguito de Vivid Voltage. Ahí está. Dejemos el código por este lado. Retiremos el sobrecito. Un, dos, tres, cuatro. A ver, aquí tenemos energía de agua. Uy. Kakuna. Tenemos a Sir Chester Bat. Este se está utilizando en algunos decks. Así que vamos a dejarlo por aquí. Galarias Stufix. Ok. Ibi. Trobish. Shuppet. Chiwidol. Riolu. Wishmur. DeFoil. Y Like and Rock. Bueno, está bonita la carta. Vamos a dejarla acá solo porque está bonita. Listo. Ahí está. Lo demás morboso sí vamos a dejarlo al lado. Y vamos con nuestros packs de Celebrations. Posiblemente sean nuestros últimos packs de esta mini expansión. No lo sé. Ya lo veremos. Tampoco es que hubiese llegado mucho aquí a Colombia. Entonces. Complicado. Listo. Vamos a dejar este sobrecito por acá. Todos los códigos de esta expansión son blancos. Así que no hay tampoco spoiler en esto. Listo. Vamos a dejarlo por acá. Y empezamos. Reshiram. Lugia. Groudon. Es el primer Groudon que sale. No sé si alcanzan a ver las ilustraciones del Team Magma. Y por última carta tenemos a Samacenta. Está excelente. Buena. Bien. Es el segundo Samacenta que no sale. No hay lío. Es un buen pull. Vamos a dejarlo por aquí. Y último sobrecito. Vamos a ver qué nos sale. Por ahí ya se vio un Groudon. No hay lío. A ver. Esa vaina. Dejamos el sobre por este lado. Uop. Codiguito. Listo. Y empezamos. Entonces. Tenemos aquí a Groudon. Lugia. Ok. Rocket Admin. Este también. Al igual que el anterior. Tiene su textura. Ahí se alcanza a apreciar. Hermosa carta. Y por último. Profesor Research. Profesor Research. Pero con el profesor Oak. Apenas para nuestros dexitos. Y ahí está. Esos fueron nuestros pulls. Básicamente. Uy. También es que. Pues no tenían muchos que digamos. Muchos sobrecitos. Solo tenía tres. Entonces. No nos fue para nada mal. Entonces. Ahí está. Básicamente. Nuestro Dragapool Prime. El Samacenta UV. Rocket Admin. Y. Nuestro profesor Research. Que muy posiblemente. Lo metamos en algún texito. Para que se vea bonito. Y eso es todo. Gente. Vamos a dejar esto por acá. Que se vea el profesor Oak. Y. Por aquí. La carpetica. Es que la carpetica. No era esperado para nada. Yo sabía que la caja era chiquita. Pero vea. Con carpeta y todo. Nice. Gente. Espero que les haya gustado mucho. El video. Si les gustó. Por favor. Dejen un like. Suscríbanse. No sé cuándo vuelvo a traer más productos. Espero pronto. Y. Nada. Muchas gracias por ver. Y hasta una próxima ocasión.